que falta por entrar en este tercer evento. Ya entró. En cualquier momento comienza la acción. 1,800 metros. Esperamos por el toque del timbre. ¡Suena el timbre! Y en acción los competidores en la primera parte de la carrera. Concelor encabeza el pelotón seguido afuera por Tonito que le plantea lucha. En el tercero está Exótico. Cuarto, el cuarto elemento cerrando la marcha. Xochisomer. Así va la primera curva y Concelor sigue al frente dominando por un cuerpo. Tonito afuera le presiona en el segundo lugar a dos cuerpos y medio. En el tercero Exótico. La cuarta posición a cuatro cuerpos y medio la tiene el cuarto elemento a medio cuerpo. En la retaguardia está Xochisomer. Restan ahora 1,200 metros para que concluya la carrera. Tonito pasa al frente y despega. Un cuerpo sobre Exótico que ahora fuera corre en el segundo lugar. A medio cuerpo en el tercero está Concelor. La cuarta posición la están luchando a tres cuerpos y medio. El cuarto elemento y Xochisomer. Ahora faltan 900 metros para el final. Tonito al frente con Trusman. Quevedo por medio cuerpo Exótico con Jonathan Saldaña. Le persigue junto a Concelor con José Luis Villalobos. Estos dos. Ahora Concelor recupera la primera posición. Despega un cuerpo sobre Exótico que está en el segundo lugar. Corriendo a tres cuerpos en el tercero. Tonito el cuarto elemento está en el cuarto lugar. Xochisomer sigue último. Concelor faltando 600 metros para el final. Está al frente Concelor por cabeza. Exótico afuera ataca desde la segunda posición. A dos cuerpos en el tercero. Tonito el cuarto elemento también lo hace desde el cuarto. Entrando a la recta de las decisiones. Concelor domina por medio cuerpo. Vuelve Tonito a la carga. Por fuera lo hace el cuarto elemento. También Xochisomer faltando 200 metros para el final. El cuarto elemento y Xochisomer vienen a luchar. Xochisomer con más fuerza en el centro. Pasa al frente. Xochisomer se despega. Y gana el tercer evento por cuerpo y cuarto. El cuarto elemento llega. Segundo, tercero. Tonito, cuarto exótico. Cerrando el grupo. Concelor de dos dos. En su cumpleaños el líder de los cinetes, Carlos de León. Bien, tercera prueba de la tarde con muchas alternativas. La victoria para Xochisomer del Don Oscar que entrena a José Beltré. La idea del C-Power en elegida criada en Aras del Mar Collection. Y Carlos de León en la silla. Llega uno cincuenta y seis y un quinto el tiempo para la distancia de los mil ochocientos metros para Xochisomer. Cerró de favorita en la banca de primera. Ocho en cinco la proporción. Cincuenta y dos pesos mínimo cuando el evento sea declarado oficial. Llega el segundo, el cuatro. El cuarto elemento. Tercero, el dos. Tonito que partió con retraso. Cuarto, el tres exótico. Y concelor en la quinta y última posición. Tonito partiendo lento del punto de partida. En esta recta final volvió con buena reacción. Tonito partiendo. Brevemente dominó a Cóncelor y a Exótico. Pero ya en el centro de pista avanzaba el cuarto elemento. Y por dentro de este, Xochisomer. Los últimos cien metros pasaba a la delantera Xochisomer. Carlos de León castigando a la derecha. Se va en Braseo en los últimos setenta y cinco metros. Y dominando por un cuerpo al cuarto elemento. Ahí está la salida. De la palabra.